¡Como somos caballeros legionarios! Hay mucha gente que no nos camela, como si fuera un delito, ser de la legión extranjera. Nosotros no nos preocupamos, ni del más grande, ni del más chico, ni tampoco olvidamos, ni a los pobres, ni a los ricos. Buenas tardes a todos y bienvenidos a este salón del trono que resume victoria por todos los lados. Esta es su casa y a nosotros nos agrada mucho recibir a gente que viene de fuera a estas instalaciones que son de Valencia y de España. Dicho anterior, para mí es un privilegio y un honor estar aquí hoy residiendo esta conferencia y con absoluto respeto hacia el resto de unidades de otro, de nuestro querido ejército, que son tan brillantes como la propia legión, no puedo ocultar mi corazón legionario. Porque yo también he pasado por la legión, luego en este caso soy parcial y me enocuñezco de ello, pero bueno. Dicho esto y antes de dar paso al gobierno antiguo y posiblemente al gobierno armado, quería destacar una serie de puntos de la legión. El primero de todos, en mi opinión, es que la legión es legenda. ¿Y por qué es legenda? Porque lo ha demostrado en los campos de la Italia. Hay muchos muertos, muchos heridos, muchas condecoraciones, mucha sangre vertida en el campo de la Italia. La legión es familia, forma parte de la sociedad civil, tiene magia, es indisoluble. La legión y la sociedad civil han sido capaces de hermanar a personas de toda suerte. Nació así, ha ido evolucionando, como nos contará seguramente con la Armada, a lo largo de los años, pero indisolublemente unida a la población, de la que hemos puesto nosotros como ejercicio literario, formamos un campo. La legión es escuela de valores y de liderazgo. Todo ello reflejado en la esencia, que es el credo legionario. Alma y ritmo, médula y nervio. Es lo esencial, es un código moral que conducta, como contará con la Armada, inspirado en el espíritu de los samuráis, también en el código de la legión francesa. No se puede hablar de la legión sin su pieza actual, que es el legionario. El legionario es una persona que espera y quiere ser bien mandado. Y lo exige. Y ese es el reto de todo mando que va destinado hoy. Estar a la altura de sus legionarios. La legión nunca olvida a sus muertos. Siempre están ahí presentes. Y eso lo sabe el escenario. Que si cae en combate, sabe que nunca se quedará solo. Ni él ni su familia. Pero la legión también es modernidad y futuro. Hoy por hoy está a cargo de la Brigada 2035, que denominamos nosotros, que es un proyecto de futuro. Y ahí lo dice. En fin, termino con una sola frase. Con independencia del tema de legionarios a morir, legionarios a luchar que todos llevamos en el corazón, se nace persona. Pero una vez, señor, que se conoce a la legión como legionario o no, se vive y se muere contra. Rafa, mi coronel, a la orden de mi general, muchas gracias. Excelentísimas y ilustrísimas autoridades, señores y señores, buenas tardes. Como director del Centro de Historia y Cultura Militar de Valencia, quiero darles las gracias por su asistencia a la conferencia y título, creación y evolución de la legión española, que nuestro centro organiza con apoyo de la Puerta General Terrestre y de alta disponibilidad y de los regimientos de inteligencia número uno. Esta es la primera en un ciclo de tres conferencias en conmemoración de la efeméride principal de este año, el Centenario de la Legión Española. La próxima conferencia está prevista para el 17 de diciembre en la Sala de Armas del Antiguo Gobierno Militar de Valencia. Hoy se hablará de la Fundación del Terce y de los Extranjeros en 1920, de los principales hechos de armas y de su función hasta el año 1990. Por otra parte, mencionar que el Instituto de Historia y Cultura Militar, en su sede de Madrid, y otros organismos también han realizado conferencias sobre este mismo tema. Sus grabaciones son accesibles en YouTube. Mi general, agradecemos su presidencia y el apoyo prestado para que este acto se celebre en el mato incomparable de sanor del trono del Palacio de Antiguo Capital de Valencia, sede actual del Cuartel General Terrestre de alta disponibilidad. Permítame ahora presentar al ponente. El comandante de infantería don Carlos Javier Agnado Vázquez, actual jefe de dirigimiento de inteligencia número uno, es miembro de la 47 promoción de la Academia General Militar. Entre sus destinos, antes del actual, figuran el barrión de infantería Teruel 3, el tercio de un capital más segundo de la región, el mando de Canarias, el cuartel general del mando de operaciones especiales, el centro de inteligencia y seguridad del ejército de tierra, el Nature Intelligence Fusion Center, en Goldsworth, Reino Unido, el centro de inteligencia y seguridad de las fuerzas armadas, como analista del Sahel y del Cuerno de África, y en la Unidad Militar de Emergencias. Ha participado en misiones en el exterior, Bosnia, Líbano, Cuerno de África, Libia, Mali y Afganistán. Dentro de sus muchos cursos y diplomas, nos gustaría destacar el demanda de operaciones de unidades paracaidistas, en operaciones especiales, de defensa LLU, superior de inteligencia y seguridad, y también ha hecho bastantes cursos en el ámbito multinacional, entre ellos destaco el de inteligencia estratégica de Argentina, el de estudios africanos, analista, y del CBRN o NBQ en el Reino Unido, y el de contraterrorismo en Turquía y otros más. También ha realizado bastantes cursos en la espera civil, entre otros el de meteorología, sobre el Islam y la salida, de emergencias radiológicas, y máster en terrorismo y contraterrorismo. Es alto de numerosos artículos y ponencias en todas las áreas de conocimiento y africanas. Ha sido merecedor de muchas contemplaciones, las cuales pueden ver sobre su uniforme, la renta y francés. Como ven ustedes, su bagaje se puede calificar como mínimo de brillante. Pero lo más importante es mencionar que el coronel Carlos Armada pertenece a una de las sagas militares más conocidas de nuestro ejército, la cual lleva ininterrumpidamente sirviendo a España desde hace siglos en la carrera de las almas. Sus brazos con la legión le vienen desde muy temprano. Nace en Cepta, ya que su padre estaba en ese momento de teniente destinado a irregulares. Su abuelo, el general Ramón Armada Sabao, que fue jefe del Estado Mayor del Ejército de África, supo involucrar a sus hijos el espíritu africanista. Así, la mayoría de ellos pasaron por distintos tercios, sirviendo como oficiales en las plazas de Tahuima, Larache, Ceuta, Villacisneros, Medilla y otras. La siguiente generación, a la que pertenece el coronel Carlos Armada, siguió sus pasos de forma que sus hermanos y primos estuvieron destinados en todos los tercios en diferentes momentos y empleos. El coronel Carlos Armada está unido a Cepta, no solo por su nacimiento, sino por su servicio en el tercio junto de Alba, segundo de la elección, como teniente de la primera y segunda compañía de la cuarta bandera y como capitán mandando la séptima compañía de la quinta bandera. Fueron cerca de seis años que por él se hubiesen alargado mucho más, pero las necesidades del servicio se reclamaron para cubrir otras especialidades. El coronel, como todos aquellos que entienden la legión como un huevo de vida, mantiene su estilo y espíritu regionario, los cuales manan del profundo amor a la legión y a España. Muchas gracias, Carlos, por hablarnos de la legión. Hoy, el micrófono es tuyo. Muchas gracias, mi general, por sus palabras referidas a la legión, a nuestra querida legión. Mi coronel, mi antiguo, siempre a tus órdenes y me halaga todo lo que me ha dicho. Muchas gracias. Con el permiso de vocencia, mi general, mis generales, mis coroneles, mis antiguos, compañeros, señoras y señores, muchas gracias por acudir a esta cita con la historia de la legión en la cual tengo el honor de poder dedicar unas palabras que van a salir de mi corazón. Tenemos la suerte de estar cumpliendo el centenario de la legión. Ha sido un siglo magnífico de éxitos y progresos al servicio de España y es prometedor que muchos siglos más continúe en la brecha, en la vanguardia de nuestras Fuerzas Armadas, nuestra querida legión. Esta conferencia se la dedico a todos aquellos legionarios que han muerto por España y los que han servido sin morir en combate pero sudando la camisa verde sin quejarse y siempre al servicio en esa nación. Bueno, aquí tenemos una foto de la posición A, cuarta bandera de la legión. Pasa marcialmente una compañía desfilando, la segunda compañía. A muchos, a todos, se nos pasa por la cabeza pensar en una primera idea qué es lo que consideramos que es la legión. Cada uno tendrá su punto de vista. Unos la verán como una unidad muy marcial, muy disciplinada, que sirve. Otros la verán como gente fanfarrona. Otros la verán que es ineficaz. En fin, hay muchas opiniones y hay muchos sesgos que se han ido haciendo a lo largo de la historia. Lo que sí que parece comprobado porque los hechos así lo acreditan es que la legión es una unidad de combate, es una unidad de choque, es una unidad que se ha dejado la piel y la vida en todos los escenarios donde ha participado. Con lo cual, eso es inamovible y eso se hace porque se tiene dentro un espíritu especial que permite anteponer el servicio a la patria a cualquier bien personal o a cualquier pereza que nos pueda dar una misión o a cualquier miedo que nos pueda dar el riesgo que entraña cualquier acción de combate. La conferencia la he dividido en cuatro partes. Es impensable hablar de la legión sin entender cómo era el espíritu y cómo era el carácter de nuestro fundador. Vamos a describir un poco para entender cómo se le ocurrió la idea y de qué es lo que nacía de su corazón. Después pasaremos a hablar de los primeros pasos de la religión. Esa idea que tenía el fundador cómo se va haciendo realidad. Pasaremos a hablar de la evolución de la religión en las campañas. Lógicamente con el poco tiempo que tenemos será un vistazo rápido para hacernos un poco la idea de cómo ha sido la evolución. Hablaremos de la campaña de África. Después hablaremos de la revolución de Asturias. Después hablaremos de la guerra española. Para terminar hablando de Izni y del Sahara. Y por último como colofón a la conferencia me gustaría hacer una pequeña descripción de cómo es el espíritu del legionario. Ya lo ha apuntado el Teniente General en sus primeras palabras pero básicamente el espíritu del legionario mana directamente como un torrente del cumplimiento de nuestro credo. entonces eso es fundamental entender el credo para entender cómo actúa el legionario. Y después voy a dar unas pinceladas de cómo se manifiesta eso en el día a día por qué nos hace diferentes. Y también incidiendo lo que ha dicho el coronel con todo el respeto a todas las unidades que todas contribuyen y todos lo hacen muy bien yo tengo el orgullo de sentirme el legionario y considero para mí que la elección es la mejor unidad de la patria. Bueno, aquí tenemos a Millán Astray de pequeño y cómo ha pasado. Se ha quedado un poquito un poquito trastocado por el paso por los combates. El Teniente General de Infantería José Millán Terreros que posteriormente se cambia su primer apellido por el de Millán Astray porque adopta los dos primeros de su padre nace en La Coruña el 5 de julio de 1879. Su padre era un prestigioso letrado que ejerció distintos cargos en distintos ministerios en el Ministerio de Gracia y Justicia y llegó a ser director de prisiones de varias prisiones de la cárcel de Zaragoza de la cárcel de Valencia y de la modelo de Madrid. Pero además de eso le gustaba escribir tenía una gran carrera literaria componía zarzuelas y participaba en diferentes revistas divulgativas de la época. Pues bien tanto él tanto nuestro fundador como su hermana pues heredaron del padre la afición a la escritura. El Teniente Conel era un gran orador tenía una vastísima cultura. muchas veces la caricatura que vemos en algunos medios de comunicación en algunos sitios es totalmente infundada. Era una persona con una cultura vasta y con un profundo conocimiento de la historia y de las costumbres sociales. Era una persona que se relacionaba perfectamente con todo el mundo y era muy querida en todos los ámbitos de las distintas sociedades en las que vivió. Pues bien en su infancia es un niño que se cría en la cárcel se cría en la cárcel porque su padre tiene que vivir en la cárcel porque es el director de las prisiones. Entonces ¿qué pasa? Pues que por estar viviendo en la cárcel los que sirven en la casa o sea los empleados de la casa son prisioneros o sea son perdón son penados. Entonces desde muy pequeñito conoce perfectamente la idiosincrasia de este tipo de personas. Entiende el sufrir entiende las penitencias comprende cómo se puede reinsertar a las personas y va desde muy pequeño entendiendo todo esto que le va a servir para después ser el personaje que fue. Como ejemplo de decir que tenía un empleado que era su niñero que le llamaban el cachorro que era un hombre de 20 años súper joven o sea era fuerte una figura simpática y que cuidaba y la acostaba por la noche le contaba los cuentos etcétera etcétera ese era un preso. Después tuvo otro le llamaban el lobo que en una ocasión al padre del teniente coronel de Villanastray lo fueron a asesinar con unos navajazos entonces este se puso por medio y evitó ese asesinato y cuando el padre le fue a dar las gracias dice no me tiene que agradecer nada yo esto lo he hecho para que mi querido Pepito no se quede huérfano porque es la única persona que en mi vida me ha dado un beso era una persona entrañable cercana cariñosa desde muy pequeñito y también era muy cercano pues con todas las personas que sufren y hablando de las cárceles él cuando iba por España le gustaba visitar las cárceles y daba abrazos a los presos se acercaba a la gente que sufría era una persona realmente cercana como vengo diciendo y hay un ejemplo también que se habla de una visita que hizo a Buenos Aires y en esa visita a Buenos Aires fue a una prisión de mujeres y entonces les dijo textualmente con saludo hijas de la la desgracia y el dolor sed damas no es privilegio de nacer es mérito en el vivir la más pobre la más fea la peor vestida puede ser dama puede ser la dama más excelsa la más bella y elegante la mejor nacida puede no ser dama si tiene mal corazón el honor y la virtud se pierden pero también se gana con dolor y sacrificio si pagáis vuestra culpa ya estáis purificadas y si sois madres casi ya no tenéis culpa pues bien contrario a los deseos de su padre que quiso que fuera abogado ingresó en la academia de Toledo con 15 años bueno ahí recibió la forja militar de la infantería basada en el amor a la patria de la exaltación de la mística también para el sacrificio por la nación aparece la suburbación en Filipinas entonces eso obliga que en España las academias como suele pasar cuando hay combate a los que se están preparando para la academia los sacan de oficial antes entonces pasó lo mismo en el caso de Villanastrae entonces con 16 años ya era el Férez y se encontraba haciendo un curso cuando se produce la suburbación de Filipinas entonces en octubre va de Barcelona a Filipinas y recibe ahí su bautismo de fuego ¿cuál fue ese bautismo de fuego? pues aquí vemos aquí tenía 17 años vamos con uniforme de rayadillo de alférez bueno pues el bautismo de fuego es en el río Licton el día 19 de noviembre entra en combate por primera vez su unidad que tiene que cruzar el río cuyo puente estaba cortado y fuertemente protegido se lanzan al asalto varias veces a cuerpo descubierto aunque sin éxito en la retirada tienen 240 bajas el joven alférez hace alarde del valor y la sangre fría que le van a caracterizar siempre su desprecio al peligro sorprende a sus superiores ya que es poco más que un niño no tiene 17 años como venimos diciendo recuerda a Villanastrae tras la batalla dijo textualmente la alegría de vivir que es el sentimiento que nos embarga en los momentos que suceden al combate es el egoísmo humano que se impone después esta legítima alegría se empaña al pensar en los que han caído pues bien se suceden combates el ataque americano el principal reductor rebelde en diciembre se combate al arma blanca hasta que se desaloja a las tropas enemigas y ahí está Villanastrae en la vanguardia de este ataque a la bayoneta después en San Rafael se defiende con su sección con 30 hombres al ataque y al asedio de unos 2.000 tagalos resistiendo 5 o 6 horas hasta que llega un comandante con refuerzos es decir nos plantamos el 30 de diciembre de 1896 siendo segundo teniente Villanastrae y ya es un héroe nacional que se le recompensa con la cruz de María Cristina máxima condecoración de aquellos tiempos bueno pues todavía llegarían dos cruces más de María Cristina que consiguió en Filipinas pues bien cuando vuelve en el barco en el vapor de Alicante ya está viendo y está concibiendo las necesidades que hay porque se ha dado cuenta como en Filipinas los soldados que llegaban ahí a servir a hacer la guerra venían sin ningún tipo de formación militar y en el barco en el propio barco es cuando se les hacía la instrucción antes de llegar allí y llegaban a las islas y directamente entraban en combate con lo cual empieza a haber una carencia y una necesidad de profesionalización de las unidades bueno en agosto de 1912 solicita destino a África y pasa por todas estas unidades ya empieza su época africanista que es inspección de tropas indígenas en la policía indígena en el regimiento del Serrayo 69 en el batallón de Figueras y en el Tabor de Arcila pues bien resulta que el rey Sunni es el momento que se alza contra la ocupación española y el capitán Villanastral se distingue extraordinariamente en todas sus acciones probando sus capacidades militares hacienda comandante en 1914 por militos de guerra y es destinado a Barcelona pero al año siguiente regresa a África y se hace cargo del segundo octavo de regulares en Larache por fin en abril del 17 es destinado al regimiento Saboya de Madrid después llegarán muchas más cosas a partir de este momento podemos considerar que 1919 es el punto de inflexión a partir de 1919 es historia pura de la legión toda la vida del fundador hasta su muerte eso lo hablaremos después como estamos hablando de su perfil personal podemos decir que fue una persona austera cercana cariñosa se casó con doña Elvira Gutiérrez y tuvo una hija con otra señora ya con 63 años ¿y por qué pasa esto? bueno pues resulta que en la noche de bodas el fundador se entera porque se lo dice su mujer que tenía hecho un voto de castidad y entonces claro bueno pues el camino futuro pues le depara este tipo de cosas que por cierto a Franco no le hizo mucha gracia el nacimiento de esta niña que es peregrina que tuvimos la suerte de recibir en el 75 de aniversario de la región en Ceuta que vino a vernos y estuvimos con ella bueno el fundador muere el 1 de enero de 1954 entonces para que entendamos un poquito la mística de nuestro fundador quiero decir la carta que dejó con las órdenes para el momento funerario cuando él falleciera dice no deseo ningún rito funerario sino rito legionario que me envuelvan en una sábana con un pequeño crucifijo encima del pecho y la bandera encima de la tapa de la caja que será muy sencilla se pondrá mi gorro legionario y un guante blanco se ocultará la hora se procurará que no se publiquen noticias de prensa ni esquelas nadie acompañará más que los citados y los legionarios de mi escolta que sean los legionarios los que me metan en la fosa y que le den tierra pero sin tocarle otras manos no se celebrarán funerales de ninguna clase dedicándose el dinero que se hubiera de emplear en esto para los niños del colegio de San Rafael y para las niñas del colegio de Santa Cristina sobre su tumba figura la inscripción Millán Astray caballero legionario pasamos a hablar de los primeros pasos de la legion hemos descrito el fundador vemos como es vemos cual es su inquietud vemos su gran corazón su gran escrito militar su fortaleza moral y su su voluntad de vencer en todo lo que se plantea en la vida entonces ¿cuál es la situación general? la situación general en España es prácticamente dramática hay una crisis económica importante la situación política es crispante muchas luchas partidistas aparecen movimientos radicales que comienzan a hacer atentados terroristas pasa la semana trágica de Barcelona hay hay mucha inquietud porque las madres y los padres mandan a sus hijos a África y muchos no vuelven sin ninguna formación los políticos no apoyan al ejército no le dan lo que necesitan para que puedan formar bien a sus unidades hay un distancionamiento cada vez mayor entre dentro del ejército se produce un cisma por decirlo de alguna manera aparecen las juntas de defensa en 1906 aproximadamente esas juntas de defensa promueven que se suspendan todos los ascensos por méritos de guerra porque estaban viendo como les estaban adelantando en el escalafón los militares que estaban luchando en África a su vez promueven también empujan a los políticos en su momento después también empujarán a Miguel Primo de Rivera al general para que se tomen medidas para retirar hacer repliegues de nuestras unidades cosa que sienta muy mal a la gente que está combatiendo en África y que han muerto sus camaradas por un palmo de terreno y ahora por una orden política el retirarse de allí lo ven desde el punto de vista estratégico negativo y desde el punto de vista moral desastroso entonces ese cisma cada vez es mayor entre los africanistas y los de la Junta de Defensa pasa el tiempo el año 1922 la Junta de Defensa se disuelve por presiones de los mejores líderes que teníamos en el ejército en ese momento que eran militares que se estaban partiendo el cobre en África y tenían muchos ascensos por méritos de guerra y gente con muchísimo prestigio bueno dicho esto esa es la situación general entonces la legión nace para salvar vidas de españoles mandados de forma obligatoria a las campañas de Marruecos entonces ¿qué decía Miguel Mastraín? Miguel se dijo que un extranjero valía por dos soldados un español que ahorra y otro extranjero que se incorpora se repetía la historia como pasó en Filipinas estábamos viendo que en África estaba pasando lo mismo que en Filipinas llegaban las tropas de reemplazo las levas de entonces llegaban sin formación para hacer la guerra entonces también se creaba entre los propios soldados se creaba unos agravios comparativos importantes porque la guerra de África las operaciones en África eran muy complicadas el terreno es súper abrupto como veremos después y entonces todo se basa en ocupar posiciones de altura y en dominar rutas esas posiciones de altura son abruptas con muy difícil acceso y el gran problema de toda la guerra de África es la falta de agua la dureza de los sitios pero sobre todo la falta de agua entonces hay dos cosas que son fundamentales que son una máxima que probablemente es de lo que más bajas ha producido que es la leña y el agua la leña para cocinar y el agua para vivir pues por ir a buscar la leña por ir a buscar el agua han muerto muchos, muchos son entonces los rebeldes los arqueños se lo sabían ocupaban los pozos y después también muchas veces la falta de permisión de nuestros ejércitos a la hora de bueno también es verdad que estaba impuesto por la situación pero la falta de permisión es que poníamos unos blocaos donde no había agua entonces el agua había que ir a buscarlo fuera y eso era siempre un riesgo y era un boteo absoluto de soldados muertos moría uno tras otro tras otro tras otro esto es el principio de la revolución es el principio de la guerra de África era así claro las familias veían yo mando a mi soldado y resulta que el de leva el soldado de reemplazo es el que va a cubrir esas posiciones primero iban las mejalas y las tribus aliadas de España iban delante cubriendo los flancos y ocupando para poder llegar a esas cotas cuando se llegaban a esas cotas se ocupaban se fortificaban y las mejalas se retiraban a sus ciudades o a sus pueblos entonces ¿qué decían los soldados? con razón los de la península ¿qué decían? claro yo vengo aquí a que me dejen abandonar en un sitio sin agua y a ver lo que duro sin embargo las mejalas se van a su pueblo o a su campamento se repliegan sobre Ceuta se repliegan sobre Melilla o lo que sea esa es la situación de la falta o sea de de la crispación que había también interna dentro del ejército también es verdad que las vanguardias iban iban las 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 estas iban los las las tribus que eran aliadas de España ellos iban delante y también morían pero la verdad es que la defensiva la hacían penínsulares bueno en esto nos encontramos con esto y y entonces está todo perfectamente alineado para el sueño de Millán Astray entonces vamos a ver cómo transforma el sueño en realidad bueno en 1919 se vislumbra la posibilidad Millán Astray habla a todo el mundo del proyecto se mueve por los círculos de poder explicándolo con toda la ilusión que él transmitía y consigue una entrevista con el ministro de guerra el general Tobar la elocuencia y la persuasión que tiene Millán Astray consigue convencer al ministro y le dice el ministro le dice a su Estado Mayor que prepare un plan que prepare un estudio para ver si puede ser viable esta propuesta o no bien se hace un informe que es favorable y además también se le pide opinión al alto comisario de España Marruecos que era el general Berenguer que también le parece bien llega el septiembre de 1919 y el vizconde de Eza señor Marichalar familiar de los que están por aquí era ministro de guerra y entrevista a Millán Astray y le dice personalmente textualmente le dice su idea amigo Millán la encuentro magnífica si Dios guía sus pasos concediéndole el éxito que yo le deseo España entera le quedará agradecida pues yo ahora digo aquí que sí que estamos agradecidos bueno después de todos estos vistos buenos hace una marcha por Tetuán para recibir instrucciones y hace un par de visitas al protectorado francés en la parte de Marruecos y también se va a Argelia entonces llega a Argelia y hace en Argelia hace una entrevista con el general francés que estaba mandando las unidades de la legión extranjera y Millán Astray le dice que se ha enterado que hay un regimiento que va a salir a hacer de combate y que le gustaría ir con ese regimiento para ver cómo funciona en la guerra y el general le dice que no que no procede que se quede en el cuartel y tal y entonces claro ahí le dice le dice Millán Astray y que va a pensar mi rey si vuelvo a España sin ver los heroicos soldados legionarios ante lo cual el general francés le dijo bueno pues si es el rey de España el que lo desea pues márchese entre nada mismo ¿por qué? porque Francia estaba agradecida al rey Alfonso XIII porque Alfonso XIII había apoyado después de la gran guerra había apoyado bastante a Francia en el trato de los prisioneros había los prisioneros franceses que estaban en manos de los ejércitos durante la guerra pues ahí fue un buen intermediario bueno los franceses fueron muy amables le enseñaron todo lo que quiso Villán Astray y sacó varias conclusiones le gustaron tres cosas fundamentalmente el sistema de reclutamiento los saberes y el trato de los extranjeros pues hay un hecho trascendente en la transformación del sueño en la realidad que es un encuentro que se produce entre Villán Astray y Franco que se conocen en el curso de tiro que se está realizando en Madrid pues entonces el teniente con él tenía 40 años mientras que Franco que era comandante tenía 27 el primero le explica el segundo su proyecto y Franco sin dudarlo dice que será su lugar teniente encantado de ser su lugar teniente esta amistad perdurará siempre bueno llega el momento del real decreto 28 de febrero su majestad al rey dispone en el real decreto que con la denominación de un tercero extranjero se creará una unidad militar armada cuyos efectivos haberes y reglamento por el que han de regirse serán fijados por el ministerio de la guerra y con este sencillo párrafo queda fundada la legión por orden del 2 de septiembre pues se le nombra que antecone el jefe de la unidad y el 4 de septiembre se marcan arreglas para la organización del tercero la constitución era de una plaga mayor y tres banderas llega el momento del alistamiento el alistamiento en sus comienzos bueno pues esto es apasionante pero claro nadie preguntaba la vida anterior de los que se rodaban se alistaba gente de todo tipo limpia batas limpia botas aristócratas delincuentes radicales anarquistas arquitectos toreros pistoleros literatos aventureros exmilitares gente de toda clase y condición eran tanto españoles como extranjeros lo único que se les exigía que fueran sanos fuertes y aptos para empuñar las armas no se exigía la entidad contrastada es decir cada uno podía dar el nombre que quisiera bueno muchos daban su propio nombre pero otros daban nombres curiosos como este por ejemplo que decía se apuntó sanistó con el nombre de Rodrigo Guía de Vivar otro con el nombre de Armario Ropero otro José Nuez Comino otro se puso un cargo para sí mismo de Marqués de Antofagasta es decir fue abrumador el alistamiento y había vacantes para una bandera pero se tuvo que alistar a tres porque se desbordó las previsiones toma cargo el jefe Millán Astray en Ceuta el 20 de septiembre se considera que nace la región porque es cuando se alista el primer legionario que es Carlos Espresati de la Vega natural de San Roque pero afincado en Celta murió posteriormente en el desembarco de Lucenas en el periodo de suboficial ya desde los primeros instantes de su vida empezó la legión a adquirir su propia fisionomía es decir el saludo la disciplina el credo exteriorizar la disciplina en todos sus actos de la vida la alegría todo eso desde el minuto uno porque lo transmitía su jefe que estaba pegado a las mesas de alistamiento viendo con alegría cuando llegaba y de ahí el primer discurso que dice los legionarios que dice así el tercio os abre las puertas os ofrece con el olvido del pasado honores y glorias y os sentiréis orgullosos de ser legionarios en el tercio alcanzaréis el título de caballeros se cotiza el valor como la más preciada de las virtudes y podéis ganar galones conseguir estrellas pero a cambio de todo ello tendréis una vida dura difícil vida de hombres llena de constantes riesgos fatigas y sacrificios pasaréis hambre sed y sueño soportaréis las más duras jornadas y vuestra vida será un duro batallar arrestaréis penalidades de todo género y lucharéis contra un amigo duro y temaz amigo de emboscadas al que sólo podréis oponer el valladar de vuestros pechos los puestos más duros de más peligro y mayores riesgos serán para vosotros combatiréis siempre en vanguardia y la muerte se convertirá en vuestra inseparable compañera moriréis muchos quizá todos estas son las perspectivas que el tercio ofrece a sus hombros aquellos que no se sientan con ánimos que se vayan los que se encuentren con valor para afrontar tan dura vida que den un paso al frente aún es tiempo para arrepentirse el que no se atreva a salir y desea marcharse con una sola palabra puede volverse atrás basta con que diga el médico que le duele la garganta viva España viva la región pues bien en esta primera arena del fundador no se fue nadie de todos los que estaban allí bueno el alistamiento se hace en el cuartel de rey de ahí a las dos semanas se van a frente a instruirse en la posición A que es un puesto fronterizo un campo que esto se convirtió después en un parter inicialmente era un campo este cuartel que hicieron los legionarios que era un mapamento para hacer instrucciones estas son las torres de fronterizas podemos ver Marruecos está en el trado Ceuta bueno de García Tabe a los años se pasa a Darifin que era un cuartel ejemplar se había aprendido con la guerra de África las necesidades de tener agua de tener los alimentos dentro del sitio donde te defiendes entonces este cuartel era modelo europeo venía gente de todos los ejércitos a visitarlo del mundo porque tenía granja porcina tenía todo tipo de cría de aves tenía un huerto magnífico tenía talleres de trabajo tenía de todo y se alojaba todo el mundo dentro esto está cerca de Ceuta bueno aquí es la cura de bandera la primera cura de bandera de los regionales que se hace con una bandera que no es de la herencia por ejemplo había mantenido bandera hay dudas si hay gente que dice que era del regimiento Ceuta 60 y otros que dicen que el serraio 69 los dos estaban en Ceuta pues bien parece que le disputan eso da lo mismo lo importante es que es la bandera de España y se le besa igual y se muere por ella igual bueno se hace la entrega de bandera se iba a hacer la entrega de bandera en 1923 pero al final se pospone porque justo ese año muere Venezuela porque era el jefe de la región entonces llega el momento en octubre de 1927 y se hace en Danicio en Porto todos los honores por lo alto es una una gran entrega de bandera viene la reina y y entonces forma esta es la bandera en el mismo acto se le hace el coronel honorario a al general Miguel de la Estrella está el general Franco está el hijo de Valejuela vienen los reyes bueno está abordada por la reina y la reina dijo unas palabras que se encuentro cuando se crea la bandera lleva lleva en cada puntada de sus bordados las gotas de sangre heroica que los hombres a que se destina ofrecieron como anticipo a la gloria con que llegan vuestras manos bueno pues nada aparece la divisa de generos a luchar de generos a morir en la bandera y ya con esto pasamos a hablar de la actual pasamos a hablar de las campañas campaña de África revolución de la historia de España incidible bueno vamos a hablar de la campaña de África primero hay que ver el terreno voy a poner un mapa sobre el mapa voy a explicar cuatro cosas para que nos hagamos un poco la idea después vamos a ir dando saltos primero el sector occidental es decir al sur de Ceuta que es el logotismo de Fuego de la Regla después como viene el desastre anual hay que ir a Socorro de Melilla donde 21 con lo cual cambiamos el escenario y nos vamos hacia el sector occidental por último perdón el sector oriental después volvemos al sector occidental porque se ordena repliegue de las posiciones que tenemos cerca de Tetuán y tenemos que repliegarlos y por último termina la guerra con el desembarco de los demás aquí vemos el terreno tenemos para el que no lo vea detrás este es Tetuán aquí está Ceuta Tanger Arcila Salvo Plaza Fundamental Salta en sitio escarpado y lugar de muchas batallas esta es toda la zona de Llebala como veremos ahora ahora aquí está la parte central que es Alucemas con Anual aquí anda y posiciones que ya nos tiene que ir solando que son Migeriven Tafersil Dardrius etcétera y Arroyo de Melilla pues el Montemurubu famoso Montemurubu Nador Zemar y Montemurubu que es un fuerte impresionante que tuvieron la desgracia de sufrir muchísimas horas bueno este es el terreno es todo montañoso quitando esta zona de aquí esto es el desierto esto es la bahía de Lucepas esto es la zona montañosa importante lo más alto es la zona de Vara que está por aquí por aquí está el Tetuán aquí está el Tetuán bueno básicamente es eso y esto es un plano que tengo del protectorado español de los años 50 no se ve muy bien pero sí que vienen todas las carreteras porque este plano lo hacía precisamente el Ministerio de Transportes para hacer las carreteras y las sendas y demás pero aquí sí que se puede apreciar la distancia Ceuta aquí está Gualdau aquí de los 80 queremos que sea Ceuta de Gualdau aquí está Tetuán aquí está Zila Garache Akazakibir Shagüen y esta parte de aquí el centro es la zona donde se movía Reusuni con sus con sus con sus arcas esta es la zona y esta es una zona montañosa importante que que tiene mucho papel durante la guerra bueno dicho eso después de una bandera la primera bandera se dirige a Gualdau hasta aquí hacen una marcha y esta es la primera bandera que nos va mandando el comandante Jango y a describir el libro del diario de la bandera que es muy interesante nosotros los oficiales del segundo tercio hicimos este recorrido y está perfectamente descrito en el libro todo lo que he contado después se forma la segunda la tercera bandera mientras se van haciendo su instrucción se van preparando para el combate y entonces aquí aparecen los pequeños rifirrafes y empiezan aquí es cuando se hacen las primeras acciones de guerra y el primer muerto es el cabo de la segunda bandera de Oplantasar que hija de la Vega el 7 de enero del 21 que muere aquí entonces en su bolsillo encontraron unos besos llenos de emoción que dicen que es la base de la cación del escenario este hombre era de un pueblo de Huelva mandaba una escuadra y se encontraba y se dice una protección de una aguada ya volvemos a hablar de las aguas cuando es atacada por un grupo canileños que intenta poder hacer todo el mundo sobre el cabo que cae herido en los primeros disparos se lanzan algunos canileños con una gomía en la mano bueno le dan un montón de cuchilladas y él no suelta la arma y muere desangrado también en esta parte en esta época aparece la tercera bandera destacando en la ocupación posterior defensa de la loma de Guarrat que está por aquí que son las estilaciones por donde estaba la zona de Rayosolí Millán Millán otorga a estos legendarios el sobrenombre de los tigres de Guarrat y en su guión aparece un tigre por su comportamiento erótico esta es la parte oriental y bueno sobre este mapa este es el mapa del desastre anual que la verdad es que está bien pintado entonces sirve para que podamos explicar un poco las operaciones aquí bueno recordando lo que pasó en anual pues las arcas de los venidos y de Tensamán hicieron una ofensiva sobre el monte Agarrán y directamente en la vaguada aquí abajo donde está el campamento anual cayeron como animales y hicieron muerales tropicios los que estaban aquí y empezaron a retirarse entonces para que veamos la línea continua son los moros la línea discontinua son los españoles entonces vamos viendo cómo van avanzando por todas las zonas a todas las posiciones que eran vuestras les van ocupando y la ruta de retirada española es esta vamos buscando los fuertes pero claro a día que vamos buscando los fuertes nos vamos a fitir en las zonas más secas la gente muere de sed de agotamiento y todo esto por aquí llegan y a lo que se río aquí a donde pasa la carrera de la alcantara llegan hasta Tistuti y aquí siguiendo la vía del tren que esta vía del tren estaba montada estaba montada para hacer la colecta de las minas se sacaban las minas entonces por lo que pasa está por todos por todos los fuertes por Montevideo y van entrando en todos los sitios y se van matando a todos hasta que ocupan los 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 referios ocupan el burbu estas alturas Mirilla está vendida bueno básicamente eso es lo que pasa en el socorro de Mirilla entonces la primera de segunda bandera van en el socorro de Mirilla van de de tomar una marcha forzada cogen un barco y llegan a Mirilla dando ánimos a la gente como todo el mundo sabe bueno es momentos que pasan hay hechos heróicos como el convoy de Casabola el de la defensa del locado de D'Arzamed que es el locado del vago esto todo eso está cerca de Mirilla lo que estoy hablando ahora son unas operaciones cerca de Mirilla cuando llega a la región lo primero que hace es defender Mirilla y aquí bajo el guante del general Sanjurfo deciden que hay que esperar aunque al mismo nador está ocupado con españoles y están a punto de caer la tarayona también pues se decide no ir a socorrerles a pesar de que la región quiere ir pero las órdenes aún quedarse cuidarse el héroe y se quedarse a morir ya cuando se da el visto bueno empiezan a ocupar las posiciones de los locados que van alrededor como es el del mano del que hemos hablado bien entonces el locado de la muerte que es como que se llama el del mano el teniente Agulla el jefe de la fuerza de la tarayona que estaba aquí la tarayona pues decir el mensaje de que el bocado de la muerte están cayendo y están intentando resistir los soldados que hay allí pero es imposible entonces bueno pues de una forma prácticamente suicida el teniente propone a su jefe de compañía el poder ir con la sección entera y dicen que no que como mucho se sacrifica un grupo de un pelotón entonces todos los que van salen van a morir entonces se piden voluntarios en la legión esto es una máxima pedir voluntarios para todo y estos son los primeros voluntarios que van a la muerte clarísima de la legión toda la sección da un paso al frente entonces el cabo suceso terrenos le pide a su teniente que le dé el privilegio y el honor de poder ser el que va entonces el teniente le dice que sí y le dice que de todos los que van a pasar que van a todos que eligiera a 14 legionarios y se fuera con ellos bueno pues van al local lógicamente quedan dos legionarios prácticamente están todos muertos ellos ocupan el local lo intentan defender y mueren mueren en combate mueren todos en combate es la primera vez que la legión pierde la posición porque han muerto bueno pues aquí se van produciendo varias cosas como es la toma de nador la toma de sec la toma de secadán la toma de Huizán ¿por qué? porque habían aprendido en la primera guerra 10 años antes que el barranco de Lobo que pasa por aquí es súper peligroso porque aquí murió bastante gente entonces porque está totalmente encaseñado entonces decidieron rodear para atacar el Gurubú entonces tomaron primero las posiciones que hay rodeando el Gurubú y aquí una acción mandada por ante Franco que fue magnífica que fue un ataque de turno a Huizán esta cota que hay aquí en esta cota se hizo un ataque de turno guiado por guías locales y se sorprendió totalmente a la posición prácticamente sin bajas se consiguió tomar la posición bueno también se dieron los primeros combates en combinación con carros que todavía no eran muy eficaces pero bueno no tendría que ser un carro de combate y bueno básicamente esto es lo más importante que se hizo y después en esta fase del combate se tomó el Gurubú se tomó el Gurubú con un esfuerzo importante con muchísimas bajas el primer día fueron 250 bajas el primer día del combate y aquí bueno pues se ganaron laureadas lógicamente aquí murió también la zona en estos combates murió el jefe de la segunda bandera Rodrigo Fontanés bueno ya visto aquí se tomó el Gurubú se calmó toda esta zona entonces se hizo una marcha en sentido contrario a lo que fue anual o sea fueron de Navador a Taruiva a Celugal a Monterrey y esto fue Dantesco se encontraron los cadáveres después de meses ahí podridos un olor que se lo pueden ustedes imaginar una tristeza de ver como los habían debollado en muchas de estas posiciones los españoles se rendían pensando que iban a tener algún trato y les pasaban a cuchillo en fin la ira de nuestros regionarios iba creciendo a medida que iban avanzando en todo este camino hasta todo esto va pasando durante varios años o sea desde el 21 hasta el 23 que llegan aquí y aquí en Tiziaza es donde muere el jefe de la región en un asalto liderando a sus regionarios con pistola en mano a grito de a mil agresión y diciendo que o se libera esta posición para que llegue la aguada o morimos todos y así es como muere se ve después como un montón de regionarios van los camilleros caen por recoger a su jefe después los camilleros caen la escolta o sea todo el mundo intenta recoger el cadáver del jefe y de los compañeros porque con el sagrado juramento de no abandonar jamás a un hombre en el campo hasta aparecer todos van acudiendo a esa posición esto fue un hecho de guerra magnífico para todos nosotros y un ejemplo de cómo hay que morir bueno pasamos a esto es el seporo de Menilla como vamos diciendo en diferentes líneas aquí se llegó 1920 y aquí llegamos a 1921 pero sobre todo en el 23 que es cuando esto es una foto del bloqueo hermano este es donde murió suceso Terreros este es en este bloqueo se consiguen defender los regionarios y esta es la entrada del puertel de bueno de la posición de Monterrey que pasaron a todos a cuchillo 4.000 personas murieron ahí bueno se ordena el repliegue el gran primo de Rivera dice que hay que replegarse entonces bueno pues aquí hay un conflicto importante hay gente que pide la baja del ejército diciendo que es un acto de poverdía en fin hay varias interpretaciones al final se hace alarmando que el repliegue va a tener muchas bajas que va a ser muy complicado y básicamente es así es muy complicado va a tener muchas bajas trae muchas bajas pero gracias a la eficacia de grandes oficiales que de ahí organizaron unos repliegue bastante buenos por ejemplo aquí en Sabüen montaron en los campamentos que tenía la región el capitán Arredondo y bueno la gente de la primera bandera decidieron poner una especie de espantapájaros vestidos de genarios para que en la noche parecieran que fueran centibelas y dejaron dos o tres muy poquitos que se movían que después se retirarían mucho más rápido y así se abandonó la posición y se fueron abandonando las posiciones entonces se ganaron bastante y se fueron sorpresa con estas operaciones fue un éxito parcial porque sí que es verdad que hubo muchos miemates y aquí hubo muchas graburidades también como por ejemplo la del capitán Arredondo que para mí uno de los más importantes de España ya era louriano cuando llegó allí fue el jefe del primer capitán de la región jefe de la primera compañía de la primera bandera cuando está haciendo la realidad de esa buena aquí ya es el jefe de la bandera aunque era capitán aunque era capitán porque era muy antiguo y entonces directamente cuando ve el percal le dice al que manda su artigo a compañía como me dice el capitán le diría chorbo como decimos nosotros pero no diría como lo dicen allí y chorbo apártate chorbo sí chorbo apártate que esta es mi compañía y el otro claro no levantó será una orea se quitó del medio y Arredondo se quedó para morir porque sabía que iba a morir ahí y ahí murió y le dieron una segunda orea protegiendo la retirada de toda la corona llegamos al momento del desembarco de Arrocemas ¿desembarco de Arrocemas qué es lo que pasa? pues que claro Francia no nos quería ayudar no nos había ayudado le estaban diciendo que nos ayudaran porque la gente de Raizuri y de Cril nos estaban haciendo bastante daño y Francia no se da por aburrido pero claro en un momento que en la zona del río del río que hace la ventana entre España y de protesta española y francesa pues ahí directamente recibe un ataque brutal del Cril las posiciones francesas que le causan más de 3.000 muertos y no sé cuántas bajas de heridos entonces eso es un golpe durísimo que puede ser equiparable a la normal me parece que ellos lo tapan más y van cayendo todos sus fuertes que están en la frontera entonces llega un momento que Francia dice esto no puede ser bueno refuerza refuerza su ejército y acaba metiendo 160.000 hombres en la parte francesa bueno pues ya llegas a este punto que hay un tratado con España en el cual deciden que sí que procede hacer una operación conjunta combinada entre ambos entonces aquí se produce la primera operación conjunta combinada de la historia de los ejércitos y es nuestra podemos estar orgullosos entonces bueno se hacen varias acción de decepción intentando simular que se va a desembarcar en distintos puntos al final lo previsto es desembarcar aquí en cada que va pero veo las corrientes y algún despiste también hace que el barco vaya por aquí y al final a que puse a este otro lado entonces se tenía pensado desembarcar la plaza de las cerradillas pero la corriente empuja hasta aquí hasta ahí y se viene y en esta playa es donde se hace desembar llega un momento que aquí no se puede hacer más de 50 metros por las rocas por las vejes y tenemos unas barcazas que se habían comprado a los ingleses en vez que eran tal y bueno desde aquí hay un apoyo de la armada posiblemente de la aviación también armada española y al marco también francés que están compartiendo todas las posiciones que hay aquí aquí hay un batillera de artillería de los referes en punta de los reyes en moror nuevo en la zona de carrera y sobre todo en un mal músico ¿vale? entonces directamente se hace aquí en desembarco y es un éxito porque el desembarco sin ninguna orden el franco que está mandando una de las colonias que hay aquí decide tocar al ataque con el corretín de escenario y bajan con agua hasta el cuello por 50 metros claro obviamente bueno no lo indico porque esto no tenemos bien protegido y por aquí se montan las colonias que en los primeros días se hace un avance para recuperar todas las posiciones y posteriormente se toma Montemán-Gruzí y ya se hace la cadena de ese marco que permite hacer la operación hasta el final que termina con la victoria sobre Adelkir y también con la presión de los franceses bueno el número de bajas españolas en esta operación en la operación sus siguientes son de 600 y de las de Crimm son de 1500 bueno aquí tenemos alguna escala pasamos a la revolución de Asturias básicamente está la salvación de Hakan que es el capitán Galán Fermín Galán que después fue conocido había sido un buen oficial en la legión y aquí pues hacen la soldación contra el gobierno y bueno le cuesta la repuesta que le pusiera y después se proclama la república y entonces la república aquí en la legión lógicamente al gobierno constituido le hace acuramento reciben las banderas conforme al nuevo gobierno al nuevo tal y bueno se pone a su disposición aparece la revolución de octubre como saben pues la zona de Asturias levantan armas Cataluña y algo de Galicia y algo de Cartagena pero en Petit mucho peor o sea un nivel muchísimo más bajo que Asturias que al final son los que abandonan todo y bueno pues aquí la tercera bandera es requerida para ir para allá primero va a Barcelona y en Barcelona tal y como llega a Puerto desembarca desfila y nadie les hace nada con lo cual ahí están cuatro días y se van a Asturias que no han estado fregando entonces en Asturias ahí bueno pues tienen sus combates son duros los mineros y también se hace un movimiento hacia la Coruña porque hay un amago de golpe en la base del ferrol que al final no pasa nada básicamente eso es lo que pasa al final se refuerza para llegar a Asturias con dos columnas de la quinta y de la cuarta y de la sexta bandera al mando del coronel Yahweh que son los que terminan la la revolución se hace una se hace un rendimiento honroso en el sentido de que bueno pues no hay mucha represalia sobre los los mineros bueno ahí se quedan un par de banderas que son la 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 quinta y la sexta bandera se quedan en el 35 y después se quedan la que hacen un relevo a la cuarta y la segunda bandera está en un tiempo y como está todo pacificado ya se vuelven a a sus acortelamientos esto es un grupo de oficiales en Asturias de la tercera bandera bueno pasamos a la guerra de España bueno llega a haber de seis banderas originarias que había pasamos a tener 18 banderas es clave el puente de Aérea que se hace desde África es clave para el éxito del bando nacional se llega a Sevilla y desde allí rápidamente las columnas se montan hacia Extremadura Torego Guadalajara frente de Madrid y aparecen en todos los la legión la que acaba combatiendo en todos los frentes bueno básicamente pues resaltar la dureza del asalto de la muralla a Badajoz el comandante vierna al mando de la cuarta bandera y el comandante tiene que era prusiano oficial prusiano que para listarse a la legión se quitó los galones y fue de legionario subiendo hasta comandante a mandar la bandera era un fenómeno tenía ocho cruces rojas madera grita etcétera y bueno este era el jefe de la quinta bandera y decir que en el boquete de Badajoz el 80% de la sexta compañía de la cuarta bandera fueron bajas fue durísimo y con mucho arrojo también destacar pues el asedio de la caza de Toledo los combates que va en quinta bandera y por supuesto todo lo que es el frente estable de Madrid es decir que si la legión fue muy brava pero también los del frente también fueron muy bravos y eso se dieron muchos combates de ida y vuelta y las mejores unidades se dieron las canas ahí de ambos lados destacar el clínico la ciudad universitaria la cuesta de las perdices donde murió nuestro querido el padre Huidobro capellán de la legión cuando vayan por Madrid y vean el edificio donde cuesta de las perdices vean la carta de la coruña vean el edificio del CRI pues justo hay un monolito afuera que es el monolito del capitán de la legión padre Huidobro que murió ahí después de asistir permanentemente en las trincheras a todo el mundo bueno de la guerra de España el resumen son 3.042 sacerdotes de guerra 7.11 de las unidades colectivas 17 milidades militares individuales 155 individuales perdón colectivas de 155 individuales y cerca de 40.000 bajas de los cuales 7.000 y pico muertos bueno es una foto este es el titular Pires Berrocar el único de escala visionaria que ha llegado a teniente coronel casi todos sus ascensos no había milita ni de igual casi todos sus ascensos por medio de la guerra un héroe y este es el titular del que he hablado hace un momentito pasamos a la de Nisahara rápidamente de Nisahara se le pone en 1940 se le pone nombre a los tercios es decir se le pone el nombre de los grandes capitales de los tercios de Flandes y empezamos a coger muchas tradiciones de entonces de o sea que nos miramos en esa sanidad de la infantería en vestuario y muchas más cosas porque son la esencia de la infantería y la edición también la esencia de la infantería entonces no solamente viene el nombre con ello sino viene también el estilo y viene también la base y los principios se crea el cuarto tercio en 1950 se crea la tercera bandera en el 56 para ir a la zona de la Yul y en 1958 es el combate de Chera aquí está el capitán Jauregui que era el presidente de la segunda compañía que es la compañía que tuvo el combate básicamente del combate de Chera quiero leer el hecho de armas más importante que es el 14 de enero del 58 en dicha manera se encontraba toda la bandera realizando un reconocimiento en Seiga y de Ambra cuando la segunda compañía que marchaba en vanguardia tomó contacto con una gran masa enemiga perfectamente organizada con un plan de fuegos bien concebido en el combate que siguió se produjo un gran intercambio de fuego durante todo el día al llegar la noche la bandera establece una posición defensiva y el enemigo rompe el contacto destruyendo municiones y dejando más de 50 cadáveres en el terreno el balance propio fue de 37 muertos y 50 heridos por la actuación fueron recompensados con la Cruz Laureada de San Fernando de Brigada Francisco Fadrique de Castromonte y el cabo legionario Juan Madaral de la Olegada los cuales murieron protegiendo la recidad de esos hombres de sucesión bueno pues honor y gloria para ellos y para todos los que han muerto por España en el 58 pasan a constituirse el tercio de los saharianos desplegándose en el norte y el sur del Sahara respectivamente la característica de estos tercios aparecería un grupo ligero de caballería de la legión que y de una batillería transportada también legionaria bueno con la organización de estos la tercia bandera pues que estaba en Ayun pasa a Sidivni y se disuelve en ese sentimiento bueno básicamente después viene la retirada del Sahara la disolución de Puerto Tec hasta 1961 y la creación de la vida de la legión bueno tengo que ver unas fotos que además son importantes los vehículos todoterrenos en el Sahara y pasamos a hablar de la esencia de la conferencia el credo legionario el credo legionario es la base del sentido del legionario son dos espíritus que cubren todas las facetas del combate y los valores militares que permiten que los legionarios estemos hermanados para ello cada uno de los espíritus del credo tiene un mensaje moral distinto pero son todos confluyentes empezamos espíritu y legionario es único y sin igual de ciega y feroza de buscar siempre aportar la distancia del enemigo y llegar a la mayoneta bueno es la esencia de las fuerzas de choque siempre avanzar el ímpetu característico del legionario el espíritu de marcha jamás un ingenario dirá en esta cosa hasta caer reventado será el cuerpo más veloz y resistente el espíritu de sufrimiento y dureza no se quejará de fatiga ni de dolor ni de hambre ni de sed ni de sueño ahora todos trabajamos acabará arrastrará cañones carros estará destacado ahora con puyes trabajará en lo que demandan bueno pues estos espíritus el de marcha entre sufrimiento y dureza establecen como tiene que ser el entrenamiento del legionario hoy en día la legión se entrena pensando en esto tenemos que ser los más duros por eso hacen descargar más dudas tenemos que ser los que tenemos mayor espíritu y sufrimiento cuando algún legionario dice algo que no da pies que no da pies que no se permite la viada no se permite la protesta no lo hacen pero si alguien lo hace porque está muy mal se le recuerda el espíritu es la base de ser tíos duros y ser la esencia de la creatividad de la infantería el ejemplo de los legionarios que para ir a socorrer a Melilla las banderas tuvieron que hacer una marcha de más de 100 kilómetros sin apenas descansar bueno pues ahí en esa marcha que he comentado antes recordarán a ustedes que he dicho que desde Tetuán tenía que ir súper rápido a embarcar o sea tenía que ir desde el sur a Tetuán para después coger un tren llegar a Ceuta y poder llegar a socorrer Melilla bueno pues eso fue una marcha de más de 100 kilómetros fueron más de 17 horas sin parar bueno pues murieron dos personas claro que bien dos personas que no fueron quedando cansadas sino se fueron quedando rezagados sin molestar y murieron porque lo tenían claro también el espíritu de trabajo el legionario hace todo o sea los cuarteles como hemos dicho el de la corrigión lo levantaron ellos el de la rique lo levantaron ellos aparte de legionarios ingenieros bueno me imagino que había ingenieros diciéndole con los planos lo tenían que hacer pero los curritos eran ellos ¿vale? el espíritu de amistad de juramento entre cada dos hombres hasta hace muy poco yo creo que incluso todavía se sigue viviendo había un el hermanamiento de sangre que se hacía entre con los legionarios que no fueron todo sangre con los que estaban más cercanos te hacías un corte en un sitio del brazo el otro también y se juntaba la sangre entonces era tu hermano de sangre quiere decir que cualquier cosa que necesitara cualquier cosa iba a ser servida en combate o en paz entonces ese hermanamiento de sangre es espíritu de amistad de juramento entre cada dos hombres que se mantiene por se mantiene en el espíritu y esto está unido al espíritu de compañerismo aquí lo tenemos espíritu de amistad el espíritu de compañerismo el espíritu de unión y socorro compañerismo con el sagrado juramento de no abandonar jamás un hombre en el campo hasta perciar todos lo hemos visto ¿no? como lo que hemos contado el ejemplo que hemos contado antes el espíritu de unión y socorro la voz de a mí la lección sea donde sea cuidarán todos y con razón auxilia defenderá el legionario que pida auxilio bueno pues pues ahí está claro la muerte de Valenzuela es un ejemplo de como tiene que ser dar ejemplo el mando y como se muere a conciencia sabiendo que tu muerte va a venir en beneficio de un servicio a los demás es la mayor generosidad que puede existir ¿no? pues ahí está el socorro la amistad el compañerismo bueno con la voz de la mila legión se ha dado muchos casos en el caso una vez fue prisionero un legionario y cuando lo iban con cadenas cuando lo iban a llevar hacia una posición gritó a mila legión salió un sargento contra un legionario de una posición eliminaron a los enemigos y liberaron al legionario por la voz de a mila legión exclusivamente salieron y con razón sin ella decían al legionario que pida auxilio el espíritu de acudir al fuego bueno pues la legión sola la legión desde el hombre sola hasta la legión entera acudirá siempre donde haya fuego de día, de noche siempre, siempre aunque no tenga orden para ello esto viene un poco a dios bueno desde el punto de vista de la mentalidad militar moderna pues puedes entender pues decir bueno hay que ver esto no puede ser tendrás que esperar una orden pero esto viene la filosofía detrás que quiere decir que nosotros acudimos al fuego pero acudimos al fuego porque queremos ser los primeros en ir al combate y así lo reclama todo el mundo en la legión ser los primeros para hacer la visión que se conviene es más hubo un momento que se mandó el repliegue y en el repliegue el jefe de la columna sabía perfectamente para qué era el repliegue pero no se lo dijo a los jefes de las banderas y dijo hay que cumplir una misión y como todos serán voluntarios se echó a suertes porque todos serán voluntarios al final la misión era ir a embarcar para salir a defender el espíritu y disciplina cumplirá su deber o de cerrarse a morir esto la disciplina favorece el éxito de las operaciones el evitar cuestionamientos en momentos difíciles en los tuyos momentos cuando la muerte ronda esto esto es la clave este espíritu es importantísimo porque es el decir al ataque y es ir al ataque el espíritu de la muerte el morir en el combate es el mayor honor no se muere más que una vez la muerte llega sin dolor y el morir no es tan horrible como parece lo más horrible es vivir siendo un cobarde esto es el sumum del sacrificio el novio de la muerte la cobardía es la peor falta que puede tener un guerrero voy a contar una anécdota de un teniente que le apodaron el teniente de la tabla de madera no se si ustedes lo conocen pero básicamente en la guerra en la guerra de África para que se hagan ustedes una idea de todos los legionarios que participaron en la guerra de África la mitad en proporción fueron bajas bajas de combate por muerte por el miedo por el desaparecido estamos hablando de unas proporciones brutales pero si hablamos ya de dos objeciones multiplicamos ¿por qué? pues porque el estilo de entonces lo que se entendía es que hay que dar ejemplo pero hay que dar ejemplo rayando la intolerancia a la muerte del enemigo o sea siendo irrespetuosos con ellos de hecho los oficiales no se ponían no se culpaban se quedaban de pie entonces morían porque si había un golpe blanco pues claro les disparaban pero ellos valoraban y también lo hacían también los oficiales cuando empezaron a ver los oficiales porque inicialmente en la región no había suboficiales de los que se enganchaban los que tenían experiencia militar no habían sido últimos militares a esos se les daban el cargo de cabo después de su oficial pero inicialmente no había pero después fueron haciendo eso también entonces el despecho ante la muerte era el ejemplo que querían dar a sus regionarios a riesgo de su vida y a riesgo de dejarle sin jefe esto es para dar una vuelta y para comenzar pero era tan buena era tan bueno el espíritu que había que se sabía que podía el teniente y el siguiente el sargento que fuera o la brigada que estuviera allí o el cabo muchas veces era el cabo que mandaba las acciones perfectamente porque eran tíos preparados tíos valientes y entonces lo que quiero decir es que el ejemplo algo que venía el teniente de otra manera resulta que hubo unos ataques que se hicieron como caballos o sea el teniente iba a caballo y había sus letrarios iban a pie y entonces de repente se ve bueno había un teniente que siempre en los combates se agachaba era superior a sus fuerzas cuando escuchaba ese oído de las balas pues se agachaba le daba miedo es humano ¿vale? entonces el tío claro en el barrio oficial de que metiera una caña pues bueno usted se va a imaginar que si tal que si ya ya rayándola cobarde y tal entonces eso ya no podemos entonces tío en su plan entonces de repente estaba como a mantener la bandera yendo en la tarea de la lola y ve al teniente que va y va perfectamente erguido no van ni siquiera agachados que están pegando inflando a tíos pero van perfectamente erguido y cuando llega se baja y va erguido y ataca y asalta y gana y todo y cuando vuelve pues claro el jefe de la bandera ¿qué no sé? dice ¿quién es ese teniente? porque lo que ya lejos no sabía que las varias veces que venga a ganar y no sé qué le felicita oye hombre no me voy a cantar eres tú pero hombre por fin has superado el miedo y le dice no me he superado el miedo pues me he puesto una tabla con unas cuerdas que me impedían totalmente agacharme entonces no me ha quedado más remedio que estar ahí pero bueno la gallardilla ¿vale? en fin eso es lo que quería contar el espíritu de la muerte la bandera de la religión la bandera de la religión pues la bandera de la religión será la más gloriosa porque la tenía la tenía en las creencias originales lo que dice el creyente bueno en algunos tercios se dice es la más gloriosa o sea la evolución porque ya han muerto en otros mantienen la tradición del creyente original pero bueno ya esto es lo que quería es un pique entre todo el mundo de las distintas naciones ¿eh? perdón bueno esto lo dejo quería un pique entre las distintas naciones para que a ver demostrar qué pueblo es el más valiente aquí es preciso demostrar qué pueblo es el más valiente ¿por qué? pues porque de esa manera lo que se conseguía era que no solamente existiera el vínculo de la religión que era el mayor de todos sino que las reminiscencias de la sangre que traía cada uno de su nación pues que pudieran tener efectividad en el combate para que se hagan ustedes una idea vinieron un montón de cubanos vinieron ingleses vinieron alemanes mucha gente que venía de la primera guerra mundial acabaron en la nación ¿eh? vinieron el banderín de engancha este de cuba que fue impresionante de Estados Unidos había unos que eran de Nueva York que eran de Nueva York que eran que eran muy vacilones y hacían las canciones muy chulas también en fin ellos aparte de ser legionarios también su corazoncito lo mantenían en fin básicamente ¿qué es lo que implica esto? pues lo que implica es que todos los legionarios son bravos todos cada nación tiene fama de bravura aquí es preciso demostrar que el pueblo es el más valiente ¿vale? y para terminar de esto del credo hay que decir que un legionario nunca puede dejar de ser legionario si se cree todo esto porque es una esencia de vida es una forma de vivir y ahora voy a explicar un poquito lo que es que es el legionario de cinco minutos más y terminamos es ¿cómo se plasma el credo en el día a día y en la vida de los legionarios? bueno pues yo he puesto aquí una serie de frases de palabras seguro que hay más pero estas son las primeras que me han venido a la cabeza la alegría el trabajo con alegría no se trabaja cara de perro se trabaja contento eso es muy importante aquí somos muchos militares en esta sala si transmitimos alegría la empatía se multiplica y si una persona está contenta trabaja muchísimo mejor entonces conseguir la alegría es fundamental y ¿cómo se conseguía la alegría? en combate o en los momentos difíciles pues se conseguía pues a la hora de currar se curaba la muerte y a la hora de descansar se lo pasaba con la muerte también es decir se hacía todo a tope se disfrutaba la vida a tope en el sacrificio en el esfuerzo en el combate y después cuando llegaban al cuartel sacaban sus guitarras sacaban su botella de vino se iban con las con las camareras de entonces que eran las que eran las cantineras hay muchos ejemplos de cantineras pues ahí hay una por ejemplo se llamaba la Bernarda que era andaluza que era muy dicha nachera y que acompañaba siempre a la sexta bandera para justificarse de alguna manera que podían ir ahí pues lo que hacían era amancebarse con alguno de los regionarios o algún mando que hubiera por ahí entonces bueno los acompañaban y eran personas que daban mucha alegría porque servían el vino porque cuando procedíamos hacían de enfermeras o lo que fuera y esta pues recibió dos heridas una por una grama y otra por una bala y eran personas queridas después estaba la Vicenta pues que era un poco marimacho ella pero era muy valiente y esta durante la guerra de la guerra de España pues tuvo varias cruces saliendo de un gritar con distintivo rojo y llegó a quedarse a ciega y murió un tabuido al final en mi mayor después había otra que era la Rosetta que era guapísima pero ejercía la profesión más antigua del mundo también entonces bueno pues al final pues es la que inspiraba un poco la canción de la madera que por decirla de alguna manera pero sin embargo pues también era apreciada por todo el mundo y por decir una una también que es la última cantinera que hemos podido conocer pues aquí la tenemos esta es la Peque Vicente Valdivio famosa cantinera de la región que a nosotros soy yo de Choró que a nosotros nos presumía de que había tenido una aferra con el fundador nosotros bueno aproximadamente echábamos cuenta de edad y tal y podía ser pero no nos cuadraba mucho pero en cualquier caso ella era una gran mujer era el cabo de genera de la primera compañía de la cuarta bandera de la región la posicionada era la fúria la que llevaba la fúria de ella inicialmente tenía un bar fue enfermera acompañó a las tropas eso la guerra se la comió entera estuvo con muchas banderas por ahí era una gran persona y su familia y su casa era la fúria de la compañía se ponía en la puerta de la compañía una caja de cervezas y se iba bebiendo los botellines cuando veía a una persona que le quedaba que tiraba el botellín le decía fuera mi pistola cosa de de la señora doña Vicente que el padre se murió hace 20 años con un gran aprecio que viene con parte de todos los que lo conocimos bueno el ejemplo ya lo hemos dicho el ejemplo es fundamental en la legión el ejemplo es fundamental los mandos se ponen los primeros son los que se juegan la vida entonces el legionario va solo porque sabe que el mando no le va a dejar vendido eso es clave la cercanía es coordinada eso es la esencia la esencia de la legión esa cercanía no significa que se relaje la disciplina ni que se relaje las formas al revés es al revés o sea las formas de la marcialidad la disciplina son exageradas pero incluso tomando cervezas porque la gente entiende que el jefe que te toma una cerveza contigo cuando es tu jefe pues está haciendo un gesto hacia ti y tú le devuelves ese gesto con cariño y con respeto no se mantepeda nunca todo lo contrario con lo cual aquí todo el mundo está cómodo porque no hay que estar corrigiendo faltas de esas y entonces tienes una confianza brutal con la salvedad o sea cuando ya tiene la disciplina ganada cuando ya tiene la confianza ganada y el respeto todo lo que viene detrás es aceite para la vida es la esencia de que funcione entonces esto esto es que no ve y pasa permanentemente se te haría sobre la vida entonces no es raro ver un general de un abrazo o un cabo porque lo hacía Villanastrae Villanastrae decía en esta nación en la nación manda igual un cabo que yo entonces si eso se tiene claro desde el principio pues al final cada uno está sus sitios pero el cariño y la cermenea es el hermanamiento que tenemos después hay la forma que la responsabilidad ¿en qué se basa que se puede dar una orden y no hay ni siquiera necesidad de comprobarlo? se basa en que tú le están diciendo le están diciendo a un cabo que haga cosas que tiene que hacer un capitán entonces le das toda la autoridad le das todo el respeto y él lo toma y no solamente lo toma sino que lo hace como mayor cero que si fuera sin presencia que si fuera la responsabilidad esa es la clave del éxito de la legión que todo el mundo tiene una responsabilidad todo el mundo es voluntario para el debate desde el cabo el legionario todo el mundo es acepto todos quieren que le den el cometido con lo cual mandar a la legión es muy fácil es muy fácil está todo rodado después la voluntariedad ya lo explicaba un paso adelante todos voluntarios de hecho se sortea casi todo hay sorteos permanentes las órdenes eran que o sea que el voluntario todos entonces al final eran sorteos la doleza ya lo hemos hablado marcialidad también lo hemos hablado el visticismo bueno el visticismo es clave también es es la forma es la pintura es el arte que tiene la dignidad nosotros honramos a nuestros muertos permanentemente honramos a nuestros muertos nuestros muertos son son nuestros ancestros son nuestro ejemplo siempre son raros muertos entonces ese es el visticismo eso es lo que tenemos dar las gracias permanentemente cuando presenciamos los toques de oración que se hacen en los acortenamientos todo el mundo tiene una oración especial o un recuerdo especial a todos los legionarios y por extensión a todos los militares que han muerto por España pero es que hay que acordarse en ese momento no vale no iría en un alto lo peor no no en el tópico de oración diario acordarse y dejar un padre buscar por todos estos que han muerto olvidados o que no han tenido otro conocimiento o que o que o que no se sabe nada de ellos o que ha muerto siendo héroes por todos ellos hay que acordarse porque la comunidad espiritual está ahí y nuestra comunidad espiritual llega a ellos al cielo y eso se entiende en la religión perfectamente no son palabras vacías y para todo eso le pedimos a Cristo a la buena muerte que nos ayude que nos acompañe que nos proteja esta es la quinta de la cuarta bandera de la religión mucha gente desea que solucioniza se encuentran aquí debajo problemas mecánicos y hay veces que no lo terminan pero mucha gente lo dice y con esto termino muchas gracias por su atención disculpen que me hayan arreglado un poquito y ahora pasamos a algunas preguntas gracias con el permiso de la vocencia mi general ¡Viva España! ¡Viva! ¡Viva el rey! ¡Viva! ¡Viva la religión! ¡Viva! Muchas gracias a todos ¡Viva!